Nosotros trabajamos en forma coordinada, todos los días comunicándonos con el gobernador de la provincia y con todos los ministros, tratando de marcar un camino en el cual indudablemente lo más importante es cuidar la salud de todos los misioneros, en el caso nuestro, cuidar la salud de todos los iguazubenses. Uno observa en el día a día los escenarios que se están dando en distintas provincias, en el cual hacen el máximo los esfuerzos y van apareciendo casos. Acá aparecieron algunos casos, pero está absolutamente todo controlado, al igual que en la provincia en general. Y esto hace justamente a medida que se han tomado, con el cual indudablemente por sobre temas relacionados a la actividad normal de todos los ciudadanos misioneros, pasa por una decisión muy fuerte de parte del gobernador de la provincia, de cuidar la salud, como lo dije, ¿no es cierto?, de todos los hermanos misioneros. Porque hoy observamos, por ejemplo, un mapa en el cual se manifiestan casos en la hermana República Federativa de Brasil, con tres estados como el de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur, que son tres estados vecinos a nuestra provincia de Misiones. Y vemos que en el día a día van creciendo la cantidad de casos. Entonces, vivimos en el día a día una hipótesis de posibilidades de que también eso se pueda trasladar a nuestra provincia. Así que, bueno, ahí hay que redobrar esfuerzos, asumir más compromisos, trabajar en conjunto con todas las fuerzas de seguridad, policiales, armadas, la policía de la provincia, con todas las instituciones y organismos para tratar de evitar eso. Nuestra provincia es chica, sabemos que el 90% tenemos límite con Paraguay y Brasil, solamente un 10% con nuestra República Argentina, somos argentinos, pero lo que pasa es que se da esta situación. Así que creo que en el día a día tenemos que seguir ahondando, tenemos que seguir potenciando el mensaje para que le llegue a cada uno de los vecinos de lo que implica esta enfermedad. Y acá es simple, es simple. Hay cosas fundamentales que son usar el barbijo, lavarse las manos con alcohol en gel o con jabón común, mantener la distancia y otra cosa fundamental que hace normalmente a lugares donde se juntan un grupo de personas, no compartir lamentablemente, no compartir algo que implica la amistad, implica el amor y el afecto que es el mate. Es decir, que cuando uno toma mate, que haga con ese equipito. Si nosotros estos cuatro puntos respetamos a rajatabla, yo creo que vamos a seguir manteniendo estas cantidades de casos que están apareciendo y no se va a desbordar. Así que son cuestiones fundamentales también para el futuro de nuestra comunidad. Todos sabemos que hoy esta situación hace de que el pueblo esté estático, esté paralizado. Nosotros somos turismo, Iguazú es turismo, sabemos lo que representa, sabemos que estamos pasando mal económicamente, pero también sabemos que es lo único que nos puede llevar a una tranquilidad en la salud de los iguazuenses. Y también sabemos, por supuesto, que una vez que esto pase, porque en algún momento va a pasar, no sabemos si va a ser mañana, en un mes, dos meses, porque esta cuestión no puede manejar absolutamente nadie de cuándo va a terminar, si antes va a aparecer la vacuna, si la vacuna va a aparecer y se va a dar oportunidad para todos los habitantes del mundo o para todos los argentinos. Pero en algún momento va a pasar y seguramente que una vez que pase, creo que Iguazú va a ser, en base a lo que se observa en determinadas páginas relacionadas al turismo, que va a ser uno de los principales destinos del mundo buscado para que la gente nos venga a visitar.